Bueno, vamos a contar algunas curiosidades sobre el rey de los peces planos, el lenguado. Es el rey por su consumo y por sus virtudes culinarias, solo igualadas o superadas, si acaso, por el rodaballo. Su carne es blanca, jugosa y tersa, debiéndose manipular muy poquito a la hora de cocinarla. Ahora, posee al nacer un solo ojo a cada lado de la cabeza, pero luego sufre una metamorfosis y al llegar a la edad adulta, uno de los ojos se muda para que los dos estén en el mismo lado. Esto me ha parecido siempre flipante. Como os he dicho antes, si se trata de manipularlo, hay que hacerlo lo menos posible. Una cosa que podríamos hacer es quitarle la piel, ojo, que esto es un poquito complicado y se tarda algo de tiempo, yo recomiendo que os lo hagan en la pescadería. Le quitáis la piel, si lo queréis manipular, y con un cuchillo sacamos los lomos. Nos fijamos por donde está la espina, haríamos un corte por un lado y por el otro, y con mucho cuidadito sacaríamos los dos lomos. Si decidimos sacar los lomos, una manera curiosa y divertida de cocinarlos sería, por ejemplo, hacer unas popietas. Cogemos unas lonchitas de jamón, las enrollamos así, de una manera divertida. Hacemos una brocheta para que al cocinarlas no se nos desmonte. Y luego, una vez cocinadas, a la sartén, por ejemplo, los quitamos y los preparamos en el platito y nos quedaría teal que así. ¿Vale? Y luego, una vez cocinadas, a la sartén, por ejemplo, los quitamos y nos quedaría. CC por Antarctica Films Argentina